Música Vamos a ver Si el canal random dice que una película tiene un error Es porque lo tiene No nos lo vamos a inventar ¿Qué pasa? Ponéis comentarios defendiendo vuestra querida película Y luego tenemos que venir a dejaros mal Es que no sé por qué lo seguís intentando No nos vamos a inventar los errores Hombre, en algún vídeo sí que nos hemos inventado Algunos Pero es para rellenar y llegar a los 10 minutos Para cobrar más, pero esto nos lo callamos Ah, vale, vale, vale ¡Escuadrón suicida! Vaya mierda de canal y vaya fantasmadas te marcas, chaval Vaya mierda de canal, lo de siempre Bueno, yo que sé, tú ves este comentario y dices Coño, será un chaval con un canal de un millón De cinco millones de seguidores Y nos metimos y... Mentiras argumentadas con más mentiras Mentiras en todos los vídeos Y si me pongo a decirlas todas... Esto es lo típico que dicen los haters, los fanboys No, tienes muchos errores Lo que pasa es que te los puedo rebatir todos Pero es que no me apetece Pues claro que no, porque sabes que estamos diciendo la verdad Pero del fondo, aquí en el pecho te jode ¿Quieres que enumere cada una de las mentiras de todos los vídeos? Te haré una recopilación y te mandaré una respuesta por correo De todos los vídeos Atento a la locura ¿Quiere coger todos los vídeos de errores de películas que ya son 100? Aproximadamente Yo creo que son menos Yo creo que son 800 Quiere coger 800 vídeos, ¿vale? Y mirar uno por uno los errores Para rebatirlos todos y ponernos un comunicado oficial De la universidad, de su cabeza Para decirnos que todo esto es mentira Traducción No quiero hacer nada Pero, como sabemos lo que significa Le dijimos Oye chaval, al menos dime uno La escena de la pistola y el teléfono misma Bueno, aquí como podéis ver A este chaval le respondimos con el tiempo exacto de la película ¿Dónde va el error? Se lo marcamos bien Y claro, pues me imagino que el chaval lo vería Vio que llevábamos razón ¿Y qué pasó, Pepinelo? Cuéntalo tú Eh... ¿Qué pasó? Pues... Que esperábamos que respondiera Y... y no respondió Claro que no respondió Porque te has llevado el zasca más grande de tu vida Un zasca más grande que la enorme galleta del pimpinello Venga, a la trabaja ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¡Vanta! ¡Tol de tiro! ¡Vanta! ¡Vamos! ¡Piratas del calibre! La espada no es un error Lo que pasa es que al transformarse Jack en calavera maldita Prácticamente se vuelve monstruo Y su cuerpo cambia ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pera, pera! Perdón, perdón Perdón, es que me ha hecho gracia Perdona Bueno, eres de las pocas personas que nos han rebatido un error Sin insultar, con educación ¿Vale? Así que te mando un saludo Pero lo que has dicho me ha hecho mucha gracia Vamos a ver Si te clavan una espada No me acuerdo dónde era Si te clavan una espada aquí Y cuando eres exécuta la tienes aquí Por mucho que tu cuerpo cambie La luz de la luna está mostrando tu verdadero ser Es como si te hacen una radiografía ¿De acuerdo? Te hacen una radiografía Y las costillas aparecen aquí No aparecen aquí en el culo O sea Está tu forma entera No cambia nada ¿Vale? Eso sí te reconozco que lo de la ropa es totalmente random A Jack le da la luz de la luna y se le rompe la ropa ¿Por qué? Bueno, es su cultura y hay que respetarla El collar se hunde de por la falta de gravedad Indie hijo de puta No sabe nada A ver Bueno, no Pongámonos serios De verdad Este chaval Tiene algo especial Este chaval Vamos a rezarle todos Este chaval Es Jesucristo Este chaval Camina por el agua Y el agua no tiene gravedad Es la segunda reencarnación Del santo Mesías Puede caminar por el agua Porque en el agua no hay gravedad Pero vamos a ver al maecántaro ¿Cómo que no hay gravedad en el agua? Tú te metes en el agua y te hundes Tú echas una piedra al agua y se hunde Eso es por la gravedad Lo que pasa es que la chica cae despacio Y el medallón sale más alto Porque tienen diferentes pesos El error está que se coloca de otra manera Joder Se le mete por dentro mágicamente Claro, coño Es el error Y además indio Indio yo Yo tengo pinta de indio En serio Pero tú me has visto la cara colega Si parezco un vendedor de alfombras del Líbano Pero si es que me parezco a este tío Más que a mi padre Joder Me desuscribera de este canal De indígenas Pimpinala Pimpinala Estás pesado con los indígenas Macho ¿Qué pasa? ¿Te violaron 40 indios o algo? ¿Qué te pasa con los indígenas? Cansino Te has ido al vídeo del resplandor A poner esta mierda Pesao Y encima estás suscrito Porque es gratis Terminator Genesys Ellos dicen que porque Kyle Reese Le dice a Kyle Reese Joven Que Genesys es Skynet Cuando ya no existe Pues yo le diré Porque lo dice El canal random No ven los finales De los post-creditos De la peli Porque en esta se muestra Que Genesys Sigue vivo Y no se acabó Y nettox Vale Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo En la escena de post-creditos Se insinúa Que Skynet sigue activo Vale Estamos de acuerdo Pero amigo mío Los protagonistas lo ven Los protagonistas lo saben No No lo saben Por lo que la advertencia Es innecesaria Vale Además eso Si fuera así Cambiaría la línea temporal Por completo Además Me hace mucha gracia Que nos llames ineptos Cuando has intentado Escribir Kyle Reese Dos veces Y has fallado Las dos También confundes Genesys con Skynet La que sigue activa Es Skynet Recuerda que Genesys Era la tapadera Fajan Furius A todo gas Lo de las motos Era que el vidrio Estaba polarizado Y se VV Diferentes colores Yo no sé si esto Es una troleada Es una broma O este chaval Realmente se cree Esta mierda Que ha escrito Vamos a ver hijo Vamos a ver Como es que los vidrios Están polarizados Pero donde se ve eso O que pasa Hay vidrios polarizados Que solamente cambian El color de las motos Yo creo que tu problema Es que te pones Plásticos en la cara Y cambias los colores De la realidad Pues como tú Que te calles Sigue leyendo Trabaja X-Men Apocalisis Caner Random Melasudas Los poderes No funcionan Afuera de los campos magnéticos Pero si dentro No entendiste bien La pele Bea criticará I-S-D-W-W-E Será mejor Culerito Follon Yo a veces Cuando en páginas Y tal Veo los captchas Y salen esas letras Tan raras Digo De verdad Yo pienso que soy una máquina O sea Pero no O sea realmente hay personas Que escriben así Como si fuera un puto captcha ¿Qué mierda dices tío? Yo lo que te he entendido Es una tontería tremenda O sea dices que la gente esta Solo puede utilizar sus poderes Dentro de un campo magnético Y fuera no ¿Qué pasa? Que cada vez que quieren usar sus poderes Se tienen que meter en un campo magnético Venga ya tío Por favor ¡Spiderman 3! Si cuando dice que por qué el jolgante No se convierte en arena Si la razón que se convierta Es porque se destroen la sangre El jolgante ¿De dónde va a tener sangre? Realismo Madre mía tío Las drogas Madre mía Las drogas Como nos pone en la cabeza Vamos a ver O sea que tú ¿Qué coño estás haciendo? Ponte a trabajar Quédate callao Pa' Instagram Trabaja Callao Pa' Instagram Déjate de Instagram Y si hostia Callao Tú aquí A mi lado En silencio A ver Vamos a ver Este chaval Lo que está diciendo Es que El colgante no se transforma Bueno El hombre de arena Se mete en la máquina Y se transforma todo en arena Excepto el colgante Vale Y supuestamente el colgante No se transforma Porque tiene sangre dentro Vale Pero ¿Y la ropa? ¿Qué coño pasa con la ropa? ¿Qué pasa? Tiene toda la pechera Llena de sangre por dentro ¡Me estás poniendo de los nervios! Coño Todos los zapatos con sangre Los pantalones con sangre Venga tío No me jodas Vete buscando otra teoría Rico Los cuatro fantásticos Pueden respirar Porque tienen poderes Y se queda tan ancho Vamos a ver Centrémonos un poco Antes Han necesitado escafandra Para poder respirar fuera Aunque tengan poderes No tienen el superpoder De respirar en el espacio Vamos a ver Siguen siendo humanos Unos estira Unos de piedra Pero siguen teniendo que respirar ¿O qué pasa? Como tienen superpoderes Ya lo necesitan ¿Qué pasa? ¿Hacemos una fiesta en casa de Aquaman Y que bajen todos? ¿O cómo va esto? ¡Speederman no! No es meta Los brazos del Dr. Octopus Son de platino idiota ¿Platino idiota? ¿Qué pasa? ¿Que hay platinos listos? ¿O cómo va esto? Me hace mucha gracia esta gente Que viene aquí dándose las Soy muy listo Y los otros no Y quedan retratados A ver Esto parte de un error nuestro Que ya lo reconocimos Que dice el doctor Que los tentáculos Son resistentes al magnetismo Pero vamos a ver Alma cándida ¿El platino qué es? ¿Un árbol? ¿Un trozo de corcho? No Es un metal de transición Joder Menos YouTube Y más estudiar Que si no estudias Acabarás como nosotros ¿Jurás igual? Los dinosaurios Que hay cuando los niños Pasan en la atracción En forma de bola Son Vegetarianos Tío Esta gente no puede ser real Si es que parecen actores Parece que les han pagado Para que digan esta mierda Vamos a ver O sea Los dinosaurios vegetarianos No sé Habrá Comen caramares Veganos Y esas cosas Vamos a ver La palabra que buscas es Herbívoro Y vamos a ver Alma cándida Los herbívoros no son agresivos O sea Los herbívoros Tú puedes tocar los cojones A un herbívoro Puedes meterte Bueno Pues está bien No te va a pasar Un dinosaurio herbívoro No te va a hacer nada Porque es herbívoro Claro Mira Me puedes hacer un favor Mira Si quieres te lo pago yo Pero si me garantizas Si me garantizas Que vas a hacer lo que te digo Te lo pago Te doy el dinero Mira Coges un avión Que te lo pago yo Te vas a África En un hotel de 5 estrellas Que te lo pago yo ¿Vale? Y te metes en una bola de sal de plástico De niño burbuja Y coges Y vas corriendo Contra un elefante salvaje ¿Vale? Y ya está Y si lo haces Yo te pago todo el viaje Garantizado Pero en el hospital no Bueno pues El vídeo Se nos ha quedado un poquito largo ¿No? Si la verdad Se nos ha ido un poco de tiempo Pero mira Ahora Youtube ha bajado Los ingresos por Publi Entonces mejor Hacemos vídeos de 10 minutos 0 o 1 segundos Porque así podemos meter más Publi Y ganamos más dinero Claro Oye por cierto Que no te he dado lo de No te he dado lo del mes pasado Ah que bien Si Toma tu parte Esto es para mi No Te vas a tener que equivocar Aquí falta Cierto 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 Claro Toma Para ti Para tus cosas Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis Y no os olvidéis Si ya estáis suscritos Darle a la puta campana Porque Youtube es así de gracioso Hasta luego El platino que es El platino que es Un árbol Un trozo de corcho No El platino es un metal Un metal conductor Metal de transición Vale Pero vamos a ver Alma cándida El platino que es Un árbol Un trozo de corcho No El platino es un metal conductor ¿Qué dices conductor? Joder no lo sé El platino que es similar El platino es un toro sobre el El vida El un chocolate